¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Pues yo, amigos, ya tenía días que no subíamos nada, ya que pues nos habíamos atrasado un poquito con el bochito de los destrampados, pero el día de hoy vamos a ir con el ojalatero. Ya lo tiene terminado, ya lo emprimó, nos lo dejó emprimado, le dijimos que todavía no lo pintara, porque todavía estamos inicios con los colores, y pues la realidad es que primero queremos subirle el motor, queremos hacerle todos los detalles, que obviamente de suspensión, los frenos, todo ese rollo, para que ya que esté pintado, pues no se esté manchando. Ya por acá me acompaña el buen Alito y el buen Adolfo, como siempre. Y pues ahorita vamos a dirigirnos ya con el bueno ojalatero, ya vamos a agarrar ahorita la RAM con el remolque para llevárnoslo para allá, recoger el bochito, y pues les voy a mostrar cómo quedó, ya arreglaron pisos, ya quedó todo por fuera, todo lo que tenía mal de la pasta, pues ya quedó bien, amigos. Entonces, pues no se olviden de comentar, compartir y suscribirse al canal, y activar la campanita para que YouTube notifique cada vez que subimos un video. Y pues bien, amigos, acompáñenos y quédense hasta el final del video. Pues amigos, ya fuimos a recoger el bochito, vean, ya vine aquí en el remolque, ya no les puedo grabar porque me puedo hacer cuentas con el ojalatero, y pues ahorita vamos con el buen Charly, la verdad es que ya quedó bien, como se los comenté, pues solo lo primaron, le sacaron ya todos los detalles, ya está listo para pintarse. Ahorita se los voy a mostrar bien, amigos, mejor porque aquí no se ve, o sea, ya se alcanza a ver algo, pero pues no se alcanza como que ver mucho, mucho detalle. Entonces, pues ahorita vamos a continuar, y ya les digo qué onda. Déjenme ver qué show. Pues amigos, como les comentaba, ven, ya tenemos por aquí el bochito, ya está todo listo, ya está empremado, listo para pintarse. Por acá va llegando el buen Charly, en la Triumph. Y pues vean, amigos, ya también de la parte de adentro se le echó un tratamiento al piso para quitarle todo el óxido. Todo este cablerío que ven aquí, amigos, se va, ahora sí que arreglar, se va a resolver. Nuestros amigos de la Covacha van a hacer toda la instalación eléctrica, pero pues vean, todos los sellos que tienen el piso y todo eso, ya quedó bien, amigos. Como pueden ver, pues ya está. Todavía traigo unos detallitos por aquí, obviamente todo esto se le va a cambiar. Son los, ¿cómo se llama? Los vivos, los vivos que van entre la salpicadera y la carrocería. Estos se le van a cambiar el día que se pinte. Estos son como estos, estos también se le van a cambiar, son van negros. Y pues así es como está, amigos. Como ven, ya es una gran diferencia, por aquí les voy a estar poniendo una imagen de cómo estaba y cómo estaba ahorita. Ahorita ya se le quitó todos los detalles que tenía, donde tenía pasta, pues ya quedó. ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Qué opinan, Abuelito? ¿Sí cambió, no, güey? ¿De cómo estaba? Sí cambió bastante. De los pisos, todo. Del piso, como se acuerdan, amigos, pues estaba bastante picado. Y pues siento que es un gran, gran avance. Ahorita ya estamos aquí con el buen Charlie. No sabemos si lo vayamos a dejar de una vez o no lo vayamos a llevar. Pero la idea es que ya se lo quede para que le pueda montar, pues, el motor y, pues, ya poderlo mover. Ya que esté el motor y todo eso, obviamente, ya lo vamos a llevar a que lo pinten. Pero, pues, vean, ya se le harán todos estos detalles que traía, amigos. Ya se cuadró. Como recuerdan, pues, la parte de abajo traía un golpe bastante fuerte. Ahí traía un, como jalón, se le retiró. Y, pues, así es como está. Esos detallitos que le alcanzan a ver ahí, obviamente, ya que el que se pinte, se va a detallar un poquito más. Eso nos lo dijo ahorita lo jalatero. Pero, pues, yo siento que ya es un gran cambio, amigos. Vean. Aquí ya quedó lisito. Le retiraron los espejos. Y, pues, así es como está. La verdad, ya se le vio un cambio, ¿no, güey? Sí, la verdad es que sí. Acá en la parte del motor, amigos, también le pusieron el mismo tratamiento que se le puso al piso. Vean. Quedó todo negro. Y, pues, como les comento, toda la instalación eléctrica se la van a reforzar a sus amigos de la covacha para que quede bien baja la tapa, la lalito. Vean, amigos. Así es como ya se ve ahorita. Derechito. Estaba todo golpeado. Traía golpes por todos lados. Traía pasta por todos lados. Estas salpicaderas estaban bastante jodidas. Y, pues, vean. Ya las arreglaron. En el video pasado incluso nos enseñó el Mike cómo soldó algunos cachos, ¿va, güey? De que estaban partidas las salpicaderas, amigos. Pero, vean, se pudieron rescatar. Y, pues, ahorita lo que se ve feo es esto. Son los vivos. Pero, literal, estos son nules, amigos. Los que conocen el bocho saben que son nules. Esos se van a retirar y se le van a sustituir por unos nuevos. Igualmente, pues, yo creo que vamos a ir a comprar los faros, calaveras. Y, pues, vamos a empezar a verlo del interior, ¿no, güey? ¿Cómo ves? Sí, ya para empezar a arreglar el interior. Y, pues, también vamos a ver lo de su parabrisas, amigos. Y, pues, ya todo lo eléctrico. Limpiadores, luces, que todo sea funcional. Pero, pues, ahí está. Les quería mostrar este avance. Va a ser un video corto, amigos. Pero, pues, ya. Ya se le avanzó bastante. Teníamos como una semana sin subir nada. Y, pues, aquí está. Ya por ahí viene el buen Charlie. Ahorita nos vamos a ver qué onda. Porque ya también el motor ya está listo. Ya me lo estaba terminando de armar. Y, pues, hay que pintarlo. Y, pues, nuevamente comenten. Todavía estamos a tiempo de sacar nuevas ideas, amigos. Vean, déjenme. Me hago para atrás. Así es como está el bochito. Vean qué color les gustaría en este bocho. Por ahí tenemos ya una idea. Pero, todavía no es como que la última decisión. Entonces, pues, ahorita vamos a hablar con el buen Charlie. Y, ya que estamos en la casa, continuamos. Pues, amigos. Ya andamos aquí en la casa. Como vieron, pues, ya guardamos el bochito. Tus opiniones, mi buen Alito. ¿Qué tal, amigos? ¿Sí cambió, no, güey? Cambió bastante. La verdad, la bahía de adentro estaba picadísima. Y, ahorita ya quedó muy bien. Y, pues, ahorita estamos aquí, amigos. Vean. A ver. Aquí en la computadora. Ahorita el buen Alito se va a rifar un diseñito. Vamos a meterle varios colores. Y, ahorita, yo creo que se los vamos a ir mostrando aquí en imágenes. Pero, pues, vamos a esperar. ¿En cuánto tiempo le cambias el color? ¿Rápido, güey? Sí, rápido. Nada más hay que borrar todo el contorno y eso. Y, ahorita, se los vamos mostrando. Pues, ahí está, amigos. Entonces, ahorita que le avance un poquito. Y, les voy a ir mostrando cómo se va viendo. Para mostrarle algunas de las ideas que tenemos. Entonces, pues, ahorita continuamos. Pues, bien, amigos. Ya estamos aquí en la computadora. Ahorita ya el buen Alito se rifó. Hizo la selección. Ahí, para los que no sepan luego que se avienta un tutorial del buen Alito. Para hacer todo esto. Vean. Así es como está ahorita. Blanco. Miren. Ahí le voy a meter un color. Como le dices, anaranjado. Ahí, ¿qué color creen que se va mejor ustedes? A ver, déjenme quito el flash. Déjenme en la otra toma quito el flash para que se vea mejor. Pues, ahora sí. Ya estamos aquí nuevamente, amigos. Y, vean. Ahí, por ejemplo, sería como naranja. Ese color, no sé, no siento que no se ve tan mal. Este es como amarillo. O sea, literal, un amarillo. Como canario, ¿no, Alito? Sí, se ve. Sí, exactamente. Y, vean. Este, este, este. Este le quedó acá, a ver. Ahí le voy haciendo, le voy haciendo. Como verde, verde fluorescente. Ese se ve bien llamativo. ¿Cómo ven ese color, amigos? Se ve raro, ¿no, Alito? Obviamente, se ve raro porque, pues, le faltan faros. Vean aquí. Aquí estoy, donde estoy, en el área de faros, no trae faros. Los reines están sucios. Entonces, pues, obviamente, cambiaría el color. Podría ser una buena, ¿no? Una buena elección. Así, un verde, un verde, un verde fosforiloco. Un fosfo. Fosfo, fosfo. Vean, amigos, cómo se ve. Les voy a mostrar más colores. Aquí se puede jugar con los colores, ya. Eso es lo chido de este rollo del Photoshop. El Photoshop es como un verde más, pues, más fuerte o no. No es tan fosforescente. Sí, también ya ahí lo puedes jugar con la saturación. O sea, que si no quieres que se vea muy llamativo la luminosidad. Por lo menos es como azul. Azul agua, pero a mí, por lo menos, de ese azul me gusta más como que un azul, azul rey. Algo así, mira. Algo así, amigos, vean. Así se ve mejor. Se ve bonito, así como ven ustedes. ¿Qué opinan? Podría ser, eh, amigos. Ahí comenten, comenten que ya les gusta. O qué les parece un rosita, amigos. Este es como morado de Barney, vean. No sé, es como aquí, ¿no? Como un moradito así. También no se ve mal, güey. Pero siento como que está muy apagado, ¿no? Sí, güey. Echánse el azul o el fosfo. O por lo menos un rosita así, prendido, vean. Sí, es más rojo. Por lo menos, sí, un roso así, o sea. Sería como así, ¿no? Pero no, está muy rojo, ¿ah? Sí, no. Como así, ya se vea. Este es como un rosita mexicano, sería algo así. O un rojito. Vean, amigos, el rojo, ¿cómo se ve? Naranja. Sí, está naranja. El rojo está hasta la izquierda, cabrón. Ah, está hasta acá. Ahí, no me parece saturación. O no, es naranja. Este es naranja, el rojo es este. Ahí está, sí, perdón. Ahí está el rojo, amigos, ¿cómo ven? Vamos a ver. No, no sé la saturación, porque se ve muy... Parece que sería como un rojo sangre. Un rojo Ferrari, vean. Creo que sería algo así. Pero siento que se ve muy... Como que no se ve tan llamativo, güey. Sí, no. Por lo menos naranjita se ve padre. Sí, también. La verdad, a mí me gustó el azulito. ¿Este azul? O el fosfo. O el verde, este. Andale, algo así. Este fosfo. ¿Cómo ven, amigos? Pues déjenme ver, ahorita yo aquí nomás les estoy moviendo. El que se ve bien es el alito. Ahorita ya que se rife. Y ahora vamos a ver si le podemos meter unos diseñitos diferentes, ¿no? A ver cómo se ve. Sí. Y pues les muestro ahorita el resultado. ¿Dónde es? Ahorita les muestro, amigos. Y pues bien, amigos. Ya pudieron ver ahí algo del avance del bochito. La verdad es que pues le estuvieron moviendo. El alito es el que le entiende bastante bien al Photoshop. Yo no le sé mucho. Entonces, pues aventé algunos diseños. Por aquí les voy a estar poniendo algunos diseños. Ahí nos aventamos unos súper locos. Que en la persona, pues como que no me agradan mucho. Ya tenemos alguna idea. Pero pues nos gustaría que ustedes nos digan qué color les gusta más. ¿Cómo creen ustedes que se ve mejor? Obviamente, pues el coche está totalmente desarmado. No es lo mismo verlo así. Que ya con sus faros, sus calaveras. Y pues todo ese rollo. Pero pues yo siento que es un gran avance. La verdad es que, como lo vieron al principio. Pues tenía pasta por todos lados. Obviamente trae pasta. Pero ya se corrigió todo. Todo lo que tenía mal. Ya se enderezó toda la parte de abajo. Que estaba bastante mal. Tenía un golpe bastante fuerte. Y pues del piso, amigos. Ni qué les digo. Estaba bastante picado. Estaba todo roto. Ya también le corrigió el bono jalatero. Todavía hay que detallarlo más. Obviamente ahorita nos lo dio. Para subirle el motor. Ya para que están dando. Me parece que el motor ya queda el día lunes. Estamos ahorita en día sábado. Ya hubiera quedado el motor. Solo que el buen Charlie se enfermó. Creo que se los dije en el video pasado. Y pues estuvo en recuperación. Como una semana. Semana y media. Pero pues ya está al 100. Entonces pues ya vamos a continuar. Así oficialmente con el bochito de los destrampados. Esperemos ya en unos 10, 15 días. Nos atrasamos como 5 días. 10 días máximo. Pero pues lo importante es que ya está el motor, amigos. Ya se le avanzó la jalatería. Y pues yo creo que ya nada más caminando. Podemos empezar a ver lo de los interiores. Y pues ahora sí ya ver todos los detalles finales. Que son accesorios. Escape, calaveras, faros. Todos los detalles que se le van a meter. El claxon. Todos los detallitos que le vayamos a poner. Pero pues muchísimas gracias por quedar hasta el final del video, amigos. No se olviden de comentar, compartir y suscribirse al canal. Eso es bien importante para nosotros. Y activen la campanita para que YouTube notifique cada que subimos un video. Y pues bien, amigos. Nos vemos en un próximo video.